En diversos operativos en los corredores viales del Valle del Cauca fue incautada una tonelada de estupefacientes y se logró la captura de 11 personas, 4 vehículos inmovilizados y 6 celulares incautados. Mediante la modalidad de ocultamiento, los estupefacientes eran transportados en vehículos, los cuales se dirigían a varias ciudades del país. En la vía Buenaventura, buga en un vehículo o camioneta conducido por un hombre, el cual transportaba tres pasajeros a quienes se les solicita una inspección a la carga que transportaba en tres cabas de incopor con cabeza de pescado. En el fondo se encuentran paquetes aforados en cinta con 133 paquetes de marihuana. En la vía Mediacanova, La Virginia, peaje de Río Frío, se logró la incautación de 18 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad y movilización de un vehículo mediante la modalidad caleta. Compartimiento piso del baúl cubría la ruta Cali-Manizales. La Policía Nacional, a través de la seccional de tránsito y transporte, gracias a los controles que viene realizando en los principales corredores viales, en estos focos de intervención antinarcóticos, ha logrado realizar procedimientos simultáneos que han permitido incautar elementos. Alrededor de una tonelada fue incautada de estupefacientes, 11 personas fueron capturadas, 6 celulares también fueron incautados y se movilizaron 4 vehículos producto de los diferentes operativos. Procedimiento de toro por parte de la seccional de tránsito, los cuales en un vehículo tipo camión, en la modalidad de ocultamiento, en doble pared, llevaban 340 kilos de clorhidrato de cocaína en la ruta Cali-Medellín. Se incautaron 160 kilos de marihuana a una empresa generadora de carga. Se verifican cuatro recipientes en forma cilíndrica en material de cartón, aforados en cinta transparente. En su interior se hallan 148 paquetes de la sustancia que tenía como destino la ciudad de Ipiales. También se incauta 200 kilos de marihuana. Se inmoviliza un vehículo en la vía Mediacanova-La Virginia y se captura un hombre de 36 años de edad. Al realizar un registro del vehículo, se halla paquetes de diferentes tamaños con marihuana. Cubría la ruta Palmira-Medellín. De esta manera se han logrado estas importantes incautaciones. Seguiremos trabajando en este sentido. Son más de 30 toneladas de estupefacientes incautados en lo corrido del año y a través de la seccional de tránsito y transporte seguiremos trabajando también en seguridad y prevención vial. Música 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 Música